Bueno, tengo una próxima invitada que para mí es muy especial y siempre me da mucho gusto tenerla en el show porque es una mujer que tiene una capacidad vocal increíble. Uno a veces la oye y si no la ves, pues siente que estás viendo a ese artista que está invitado. Tiene unos registros vocales maravillosos y así quiero que reciban a nuestra siempre querida y para todo el mundo, esta es su casa, me encanta tenerla acá siempre. Con ustedes, Belkin Martínez. Y me sentí que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú, tú querías ver. Se la atreví con los dos maricones al lado. Y me solté el cabello, me vestí de la venta, me puse el cabello de gente en el pez. Y me quedé con los dos maricones al lado. Pero ya no puede pararte Y de la noche ya no en la oscura Y a ver, en la escuela Y todos ven Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos ven Porque hago lo que pocos se atreveran Y todos ven Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán Muchas gracias, Gloria Trevi Hay tres diferencias entre Gloria Trevi y yo El billete El cuerpo Y que ella dobla y yo canto No, no, mentira Gloria Trevi es súper Una súper estrella Es solo juego Bueno Selena Como el aplauso Tanto amor Me dices tú Se marchitó Se marchitó Me marcho Y Yo sé perder Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Sin mí Sin mí No encontraste Felicidad Es alguien más Te la dará Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Me dices tú Se marchitó Me marchó Y Se perder Ay 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 Cómo me duele ¡Ve la pata! ¡Ve la pata! Si supieras Cómo duele Perder tu amor En tu adiós Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver más Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Tanto amor Tanto amor Me marcho Y Se hace perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele ¡Arriba la pata! ¡Arriba la pata! Así dicen todos los que le quitaron los reales Cómo me duele Cómo me duele Cómo la flor Canto amor Tanto amor Me diste tú Y Se marchitó Te marchó Y Se perde Ay 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 Ay, cómo me duele Muchas gracias